Desde su reciente creación, la Escuela Municipal de Senderismo, destinada a los vecinos más jóvenes y sus familiares, está teniendo muy buena acogida. En esta ocasión, las áreas de deportes y medio ambiente organizaban una nueva salida, la tercera, que llevaba a los participantes al Parque del Goleto para realizar diferentes actividades al aire libre durante toda la jornada. Según los ediles responsables de estas delegaciones, Rogelio Pascual y Noelia Muñoz, unos 30 chicos y chicas disfrutaron de un taller de orientación llamado La Búsqueda del Tesoro, donde los participantes aprendieron el manejo de la brújula o la interpretación de mapas. La organización también tenía preparado diferentes Juegos Populares y un pequeño sendero para conocer de cerca la flora de esta zona de nuestro término municipal. La iniciativa, que ha contado con los monitores de deportes, pretende fomentar actividades al aire libre para que las nuevas generaciones...